Suscríbete ahora a nuestro newsletter ratio, 0 quintos Ciudad de México. Los seguidores de Moderato tienen una nueva canción de la banda liderada por Jay de la Cueva, una pieza que los pondrá a bailar al ritmo del reggaetón de Karol G. A través de YouTube la agrupación publicó el video de Caballero, una pieza que hasta el momento cuenta con más de 97.000 visualizaciones y que ha dividido a la opinión. A más de 5.000 les ha gustado la propuesta, pero a 1.000 no. En los comentarios del video algunos reprueban la colaboración, pero otros sostienen que Moderato siempre los sorprende. El video de cerca de 3 minutos y medio inicia con los integrantes de la banda montando sus vehículos y dejando una casa, mientras unas jóvenes entran al hogar. El Universal, Rdlmb 28 de mayo de 18, ev calificar la nota, 0 rating, yo expreso, repórtanos por WhatsApp 662-126-2721.